Estudios de recomendación de clientes A continuación, se mencionan dos grandes herramientas para realizar un estudio de recomendación de clientes. Net Promoter Score, NPS, es una métrica creada en 1993 por Fred Reichelt, donde se les pregunta al cliente cuál es la probabilidad de que recomiende la empresa, el servicio o la marca. En el primero se evalúa de una escala de 1 al 10, luego los resultados se agrupan en tres grupos, de acuerdo con la calificación recibida donde los clientes pueden ser. Los detectores son un grupo bastante complejo para la empresa, porque no solo muestran insatisfacción, sino que es probable que hablen mal de la empresa y su portafolio, respondiendo a la pregunta con una calificación entre 0 y 6. Los promotores son aquellos que expresan un alto aprecio por la marca y la recomiendan, por lo cual ejercen una voz a voz positiva y que en términos de la aplicación de la pregunta calificaron en 9 o 10. Los clientes pasivos son aquellos que no recomendarían la marca, pero tampoco ejercerán actividades negativas hacia ella. Son los clientes que califican en 8 o 7. Luego de tener la agrupación de respuestas, se aplica la fórmula índice NPS, en donde se dejan de lado los clientes pasivos, dado que por su comportamiento pueden estar en cualquiera de los dos extremos. En el siguiente esquema, se muestra de forma más gráfica la manera como se clasifican los clientes cuando se obtiene la respuesta a la pregunta sobre recomendación, con el fin de obtener el NPS. En el mercado se encuentran variedad de herramientas, sin embargo, en este componente formativo solo se verán dos. A continuación se describe la segunda. Customer Efforts Core, CES. Es una métrica que se actualiza para medir el nivel de esfuerzo que realiza un cliente al relacionarse con la empresa, ya sea al comprar un producto o resolver dudas o problemas. Este indicador muestra que, entre más esfuerzo realice el cliente con la empresa, éste estará inclinado a ser desleal. Sin embargo, entre menos esfuerzo le implique, le será más fácil relacionarse y tener lealtad con la marca. En general, el Customer Effort Score se orienta en indagar qué tan fácil es poder realizar un contacto, proceso o actividad con la empresa que se requiere evaluar, en el que el cliente debe calificar en una escala de 1 a 7. Y de acuerdo a la respuesta, se agrupan en tres tipos de clientes, aquellos que indiquen. 1. Esfuerzo bajo, quienes califican del 1 o 2. 2. Esfuerzo considerablemente moderado, los que evaluaron entre 3 y 4. 3. Esfuerzo elevado, aquellos que evaluaron entre 5, 6 o 7. La fórmula que se aplica es CES, porcentaje de alto esfuerzo, porcentaje de bajo esfuerzo. El resultado va a ser una puntuación entre menos 100 y más 100, donde una calificación positiva refleja que la empresa no realizó mayor esfuerzo. De lo contrario, si es negativa, se hizo grandes esfuerzos en que el cliente se relacione con la marca. Cabe mencionar que los vendedores de ventas mayoristas no calculan estos indicadores, sin embargo, deben comprenderlos, ya que les permite entender mejor cuáles son las necesidades, gustos y expectativas de los clientes que gestionan. ¡Gracias!